Bueno, entonces ya, pues vayan a un benificado de dólar que ya tengo hambre, ¿ya? Ya seguimos pagando, ¿ya? Gracias. Vayan. Ay, ahora sí, este negro se comió el cuento de que estoy enamorada de él. Ahora sí, mi plan está saliendo a la perfección. Tefi se va a quedar sola, sin Mario, sin el negro Ron, sin Jorjito, y hasta voy a hablar con Arianita para que nunca más suene el tema de Tefi y que se quede sola. Todos van a estar solos conmigo. Venga, mi amor, sos pescadito. Ay, gracias, negro. Oiga, mi amor, quería decirle algo, mi amor. Ya no quiero que me digan negro. ¿Por qué? Porque me gusta que me diga Ron, mejor, ya que estamos entrando en confianza, mi bonita. ¿Cómo quiere que le diga Ron o Roncito? No, Roncito, lo voy a decir, con más amor, ¿sí? Gracias, mi amor, gracias. Ay, este, trágame el juguito, por favor. Ya le traigo el juguito, mi bonita. Todo está saliendo perfecto, perfecto, perfecto. Qué rico mi pescadito. Me voy a comer el pescadito del negro. Y bueno, solo falta que Tefi se quede sola. ¡Negro! Hola, ¿qué pasó con mi juguito? Yo le traigo el juguito, mi amor, se lo iba a ver, pero ya le dije que no me digan negro. Dígame Roncito. Ay, pero no, Roncito, es que yo me olvido. Ya estoy encariñadito. Ya está encariñado. Ay, yo también. Está bonito usted. Ya me va a pintar el pelo como el negro, Tirlin, Tirlin. Ay, sí, te va a quedar bien bonito. Sí, para mí se me va a quedar bonito porque yo estoy joven. Tirlin está viejo ya, está viejo, para que la Tefi se enamore de mí también. Ay, sí, ves. Yo te dije que no quiero que me vuelvas a nombrar a Tefi. Ya, o si no, si quieres, ya nunca más hablamos. Tranquilita, tranquila, que ya no vamos a hablar más de Tefi, mi reina. Ella solo saca plata, solo saca plata. Yo no soy así, yo sí me fijo en los sentimientos de las personas. Me encanta esa mujer, solo saca plata a los hombres. Solo se interesa de eso. Ella solo ve por el bienestar de ella y no le importa dejarte en la calle. Si es posible, te quita todo. Ya, pues mi amor, entonces hay que empezar primero deshaciéndose con el viejo, que me devuelva mi platita. Ya que usted habla con él, necesito que me devuelva la parte de la publicidad. El viejo pelipintado, peleteñido. Sí, a ti te va a quedar más bonito el cabello. Sí, pues yo estoy jovencito, bonito, guapachoso, como dice el viejito. Ahorita lo voy a llamar, ¿sí? De una, mi amor, ya. Déjame llamarlo. Yo te voy a ayudar, ¿ya? Para que me haga la publicidad gratis, mi reina. Sí, sí, porque tiene que pagar de lo que sea ese dinero. Listo, mi reina. Alo. Hola, Mario. Te cuento que estoy aquí donde Ron, los pescados. Sí, quería pedirte un favor. Lo que pasa es que él me dijo que tú le debías un dinero. Y como no le has pagado, por lo menos que vengas y le ayudes con una publicidad. ¿Cómo que no puedes? Válame por mí. Mira que yo te lo estoy pidiendo. Por favor. Ya, seguro. Mira, yo te voy a esperar aquí, en el tiempo que llegues, para que me ayudes a hacer la publicidad. Que ya él se está portando muy bien conmigo. Gracias, mi amor. Gracias por el favorcito. Ya, pues, chao. Ya, si ves que yo, todo lo que tú me pidas, yo... Ya, mi amor. Entonces, ya vamos a confiar en usted. Te pido una cosa. Dígame. Yo no quiero que sigas molestando a usted. Nada. Nada. Si ella viene y lo tiene normal, no quiero que estés. Ay, que mi flaquita, que mi amor, que mi cosita, no. Es que ella canta muy bonito. Esa canción que sacaba, esa detetiva, está muy hermosa. Ella canta lindo, eso no lo niego, para que canta bien bonito, pero ella canta, ella graba todo con la pieza que le saca a los hombres. Sí. Sí. No creo que sea así, esa flaquita tan hermosa. Sí, a Mari ya le sacó para el disco, a ti ya te sacó para el dinero. No, pues, ese viejito ya tiene que pagar, ya tiene que pagar impuestos ya, el viejito. Sí, le quitaste la jubilación. Mari está chido, no tiene plata por ella. ¿Por qué crees que no te paga a ti tu dinero? No, pues, entonces, mi hija, mejor que llegue rápido para que me haga mi publicidad antes que se vuelva a infartar ese anciano, porque ella anda ahí encima. Sí, sí, es verdad. Sí, mi amor, está bien.